Yo soy la doctora Mariana Piccirilli, soy de Santa Fe, me formé en la UNR, en la Universidad Nacional de Rosario, estudié Ayurveda en India y ahora estoy estudiando también de nuevo en la UNR, que es nuevo el posgrado ahí, de hecho somos los primeros que estamos terminando Ayurveda. Es una, como vos bien dijiste, si bien es una medicina muy antigua, de más de 5.000 años, se calcula unos 7.000 años que tiene en India, y de ella nacieron todo el resto de las medicinas, incluso la China, que también está muy en auge hoy en día. Y bueno, por suerte, hoy en día acá en Occidente se están tomando más estas medicinas, si bien acá se las toma como alternativa, allá es una de las medicinas tradicionales. Tienen tanto la Universidad Occidente, como sería la alopática, como esta medicina ayurvédica. Y en lo que se basa, el principio fundamental es... Bueno, la primera diferencia es que uno considera la enfermedad como tal, sino que evalúa desequilibrios en una persona. ¿Y cómo se evalúan estos desequilibrios? Sabiendo el biotipo de cada uno, que son los doyas, se les llama, que por ahí uno escucha esas palabras en sánscrito, son, todos estudian sánscrito, y que dependiendo de los... están compuestos por los 5 elementos, todo lo que es materia en el universo se considera que está compuesto por los 5 elementos, que son éter, aire, fuego, agua y tierra. Y dependiendo de qué porcentaje tiene cada uno de esos elementos, se va a constituir tu biotipo que es único y repetible en el mundo desde que nacemos. Entonces, a partir de ahí, con respecto a estos elementos, se evalúan las cualidades de cada elemento. Por ejemplo, el aire va a ser seco, el fuego va a ser caliente. Esto como ejemplo, así muy rapidito, hay... Mucho más amplio, pero es lo primero que se evalúa para conocer el doya y el biotipo de cada uno. Y a partir de ahí, encontrar el tratamiento adecuado. Aparte de esto, una de las cosas que se van a brindar en el taller, ya de paso digo esto de que el taller se va a dar mañana en el Club de Leones, a las 12 del mediodía, hasta las 3 más o menos calculamos, porque también se va a hablar de lo que es la comida sádvica, la alimentación sádvica. Lo sádvico en la Ayurveda se considera como lo espiritual, es esa ascensión a la que uno intenta llegar, los yoguis que están meditando todo el día, bueno, es algo muy difícil para nosotros de llegar, pero sí podemos buscar un camino hacia los sádvicos. De eso se va a hablar también en el taller, cómo debemos alimentarnos. Así que bueno, los esperamos a todos los que puedan asistir y para informarnos más de lo que es esto. Porque por supuesto que es mejor tomarla como una medicina preventiva, si bien sirve mucho para tratamientos, enfermedades crónicas, para todo tipo de enfermedades, porque mucha gente pregunta para qué sirve, en realidad es para todo, no hay para algo concreto, porque justamente nosotros no consideramos a la enfermedad como tal, o sea, no viene una persona que diga, soy diabética, soy hipertensa, no. Evaluamos el desequilibrio en cada persona. Una misma medicina, perdón, una misma medicina puede servir para distintas patologías, o una misma patología en distintas personas las podemos tratar con distintas cosas. ¿Por qué la gente se vuelca cada vez más a este tipo de medicinas? Que es, como bien usted lo decía, es milenario, pero hay evidentemente un auge en estos tiempos. Uno escucha a muchas personas que dicen, toma una pastillita para esto, toma una medicación para esto, toma una droga para aquello, con cierto hartazgo de tener que hacerlo por muchos años o por el resto de sus vidas. Este tipo de medicinas, ¿plantea ir supliendo esas características? Tal cual, yo creo que es la razón fundamental por la cual las personas están eligiendo otro camino, y es por lo cual también algunos médicos nos inclinamos más para otras medicinas. La industria farmacéutica es una de las grandes industrias mundiales que manejan el mundo, básicamente. Y sí, la gente está cansada de tomar una pastillita para una cosa, otra para otra, porque tomás una y después tenés que tomar tres para los efectos adversos de esa que tomaste primero. Entonces, cuando uno descubre que con cosas naturales tenés efectos muchos mejores, porque hay resultados y sin efectos adversos, por supuesto que uno va a elegir más ese camino que el otro. Y hay una prueba de miles de años de resultados, no es que es innovador este método. De miles de años. Y otra cosa también de lo que vamos a hablar es de que también la Ayurveda en realidad dice que si bien allá hay muchas plantas que nosotros no tenemos y que son muy efectivas, son plantas muy poderosas, en los libros sagrados describe que en realidad uno tiene que buscar las plantas de su lugar. Por eso es bueno volver a las medicinas ancestrales en general, porque acá tenemos muchos o chamanes de Latinoamérica o de nuestros propios originarios que trataban con plantas, la típica receta de la abuela que nos dice que tomar o que yuyito tomar, y que esas cosas también hay que prestarles atención y estudiarlas. Qué lucha titánica para todos los que están en este rubro, digo, de tratar de contar en una sociedad absolutamente occidental, mecanismos ancestrales, que a veces intentan ser defenestrados por estas industrias con grandes poderes económicos, publicitarios. Tal cual. Sí, lo bueno es que por suerte hay muchas teorías de la Ayurveda que ellos estudiaban todo mediante la observación, que después fueron estudios realizados para nuestra medicina moderna y para la ciencia. O sea, hay un montón de cosas que ellos explican de otra manera, y con estas cuestiones que yo te hablo de los elementos, de los átbicos, que para... hay gente la que descree de estas cosas, dice de qué me está hablando, pero que en realidad cuando yo empiezo a explicar, ya te digo, esto es muy chiquito lo que estamos hablando, pero cuando empiezo a explicar siempre hago el paralelismo con ciertos estudios que se han hecho de que, digamos, el mensaje que vos estás transmitiendo es el mismo, con estudios hechos de la ciencia y con la medicina ancestral que ellos lo hacían mediante la observación. Bueno, hoy toda la tarde también usted va a orientar atenciones y mañana el taller al mediodía. Sí, atiendo siempre, vengo una vez al mes, viernes y sábado, los primeros fines de semana del mes, así que para quien esté interesado, el número de contacto es siempre el mismo. Y mañana, aparte de que voy a estar atendiendo todo el día, corto ahí al mediodía para hacer el taller de dos a tres de la tarde, así que están a tiempo de venir, aunque sea a última hora, pero digamos, no hace falta que hayan tenido la inscripción previa, se pueden acercar y poder aprovechar esta oportunidad de conocer más sobre esta medicina que realmente es un camino de ida para mí. ¡Gracias!